El próximo domingo, ya lo saben, vamos a ir a votar los candidatos al Parlamento Europeo. Parece que Europa nos queda un poco lejos, pero resulta que nos afecta mucho más de lo que parece. Y no siempre bien. Entonces, por eso vamos a tratar de analizar la trascendencia de estas elecciones y muchas otras cosas, pues de la mano de quien tomamos como nuestro analista político ocasional, sobre todo cada vez que llegan las citas de las urnas. Su nombre es Roberto Mangas, él es el director del Heraldo de Linares y le tenemos aquí de nuevo en Es la Mañana de Guadalajara a través del Zoom. Muy buenos días, Roberto. Buenos días, José Luis. Buenos días a ti y a todos tus oyentes. ¿Europa está lejos o no tanto? Porque, sobre todo, pues no sé, del sector primario y de muchos otros sectores, se vienen quejando de decisiones que no precisamente les favorecen, ¿no? Sí, bueno, España, desde que entró en la Unión Europea en 1986, pues formamos parte de las decisiones que se toman para cientos de millones de habitantes del viejo continente. Son unas elecciones más o menos relevantes, relevantes porque grandes políticas como las que acabas tú de mencionar, pues, por ejemplo, agricultores, pero también sobre medio ambiente, también sobre seguridad, también sobre justicia, pues se deciden en Europa. Una de ellas, la más importante, es la de inmigración, este gravísimo problema de inmigración ilegal y descontrolada que se está promoviendo desde algunos sectores públicos para los europeos. Entonces, son unas elecciones importantes porque definiendo un parlamento de un color u otro, pues se harán unas políticas de agrícola, se harán unas políticas de justicia o de seguridad o de inmigración de una manera o se harán de otra. Entonces, sí que son importantes. Bueno, al ser una lista única para toda España, también puede ser un pequeño reflejo de por dónde está ahora mismo la intención de voto de la gran mayoría de los españoles. Porque no olvides que con todos los casos de corrupción y de problemas políticos, autonómicos y demás que está dejando el presidente Pedro Sánchez en España ahora mismo, pues el PP las quiere convertir en un plebiscito. Pero si ganan con mucha distancia sobre el Partido Socialista, incluso el otro día Fijo planteó que era como una moción de censura a Pedro Sánchez, si quedan muy igualados, saca a pecho el PSOE para decir que el PP no tiene nada que hacer y que una vez más ha vuelto a perder. Entonces, sí que son unas elecciones relevantes, independientemente de la opinión que tengamos muchos de los burócratas europeos, de los altos sueldos y de las ventajas y las vagatelas y los regalos que reciben nuestros representantes en Europa, que eso habría que modificarlo y cambiarlo para que no se conviertan en una élite rica y que está por encima de los seis ciudadanos que le votan. Pero sí, las políticas que se hacen en Europa hay que ir pensando muy bien lo que votamos porque no es lo mismo que te permitan que el campo español se destruya y entre en todo producto de los países sin control fitosanitario o que no se permita tanta entrada, por ejemplo, de inmigrantes o que se pidan más visados para que gente de fuera venga a trabajar a España, que es lo que necesitamos, gente preparada para trabajar. No hay inmigración ilegal y descomunal como ahora mismo, que lo único que produce en muchos casos es mucha inseguridad y retos en toda Europa. En ese sentido, ¿es España la que está lejos de Europa? ¿Las políticas migratorias deberían ser más, o sea, mirar más todos los países? Porque evidentemente la situación de países del norte de Europa no es la misma que de países como Italia o España, siendo estos dos países máximos receptores de toda la inmigración que viene del norte de África. Sí, somos puertos de entrada al Mediterráneo, obviamente. La cuestión está no tanto cuántos se entran por España, sino cuántos se quedan en España o en Italia. No olvidemos que el norte de Europa es el fin, incluso Inglaterra, de la mayoría de los inmigrantes que vienen, bien porque tienen familias allí, bien porque tienen un por idioma, o son francófonos, o vienen de países donde hablan inglés, que terminan en esos países, sobre todo los saharianos, los marroquíes, la mayoría terminan en Francia o en España. Y eso es lo que hay que controlar y vigilar. O sea, cualquier persona que viene con un visado, con un refugiado político de una guerra de un tercer país, se le hacen mil pruebas, mil exámenes, se le investiga y, sin embargo, a los que vienen en pateras y saltan ilegalmente la valla y además a veces con violencia, no solo no se les investiga ni se mira si tienen antecedentes o se han salido de cárceles o de grupos paramilitares del Sahel o del norte de África, sino que directamente se les deja entrar en Europa. Esa es una política muy peligrosa que lleva practicando la socialdemocracia con apoyo del Partido Popular Europeo durante los últimos años y eso es lo que hay que acabar con ello, porque inmigración sí, pero descontrolada no. O sea, los españoles somos un país de inmigrantes en los años 60, pero tú sabes cómo iban los españoles a Alemania, a Holanda, a Francia, con un contrato en la mano, con todo legal, con el DNI en la boca para que se les identificara y sin antecedentes, no podemos consentir ni asumir, ni asumir como lógico que nos digan que tenemos que aguantar que tres millones de personas entren cada diez años en Europa sin ningún control, sin ningún trabajo, sin ninguna formación y sin saber sobre todo quiénes son cuando ya hay organizaciones que están diciendo que muchos de ellos, porque no ves mujeres ni niños, pues que vienen de grupos paramilitares o directamente que vienen a pillar y sin problema para cometer delitos en muchos casos. No es asociar inmigración con delincuencia, pero sí hay que reconocer que con inmigración ilegal y descontrolada han subido los índices de delincuencia según las cifras del Ministerio de Interior. Ahora, en estos tiempos, en estos últimos años en los cuales estamos viendo tantas variaciones en el campo que pasa de ser sector primario a ser, bueno, pues fábricas de energía eléctrica, ¿la política energética también se dicta desde Europa? ¿También hay que saber a quién votar para que esto siga ocurriendo o deje de ocurrir? Sí, sí. Y además hay que es una política, la Agenda 2030, tan tóxica y dañina para el campo español que los propios agricultores y hasta los franceses, que son los más revolucionarios, se han dado cuenta que no puede seguir esto así. O sea, lo que no podemos hacer es que en Guadalajara cada vez pesen el boletín más autorizaciones de campos de plantas fotovoltaicas, de megaplantas, de grandes huertos o granjas, como les llaman los ecologistos solares, que están destruyendo el sector primario, que están acabando contra nuestra soberanía alimentaria. Es decir, ahora mismo con la guerra de Ucrania lo vimos todo el mundo, que se paralizaron durante unos meses las ventas de grano de Ucrania, que es el granario de Europa, y hubo problemas para abastecimiento de aceite de girasol, de pan, de productos creados con el maíz. Es decir, si los países no tenemos un mínimo, un mínimo de producción propia de alimentos, dependemos de que ese tercer país, como del petróleo, nos cierre el grifo o nos lo abra. Es decir, podemos depender del petróleo más o menos, pero de los alimentos no podemos depender de terceros países. Pues la política Agenda 2030 lo que pretende es que España se convierta en un gran huerto solar, lo estamos viendo, donde se está desincentivando a los agricultores, pagándoles por debajo del precio de mercado, para que abandonen sus plantaciones agrícolas, las conviertan en plantas fotovoltaicas. Qué dato curioso, José Luis, hoy, si miras tú los precios de la luz hoy, que va a ser un día muy soleado y de mucho calor, y resulta que hoy la luz se va a disparar. Y después, vamos a ver, como es esta contradicción, cuanto más plantas fotovoltaicas, cuanto más granjas solares hay, resulta que hoy es el día de más sol que va a ser de lo que llevamos de año, y es un día que va a estar muy cara la luz. Entonces, que no nos vendan la milonga, que nos están engañando. Todo esto hay que cambiarlo en Europa, todo esto hay que conseguir que España sea un Estado que tenga a sus propios agricultores para darnos soberanía alimentaria, y sobre todo, que no permitamos entrar productos de terceros países que no están en la Unión Europea, que vienen con salmonellosis, que vienen sin piezas, sin saber qué productos de plaguicidas les están echando a lo que luego nos comemos, y sin embargo, en España se ponen mil controles, y en Marruecos, Chile, Mauritania o Argelia, resulta que entran libremente y sin ningún control. No diga usted, esto tenemos que controlar, estas políticas tenemos que saber que no, que los españoles no somos conejillos de indias de Pedro Sánchez ni de Úrsula von der Valle, para que nos digan hasta dónde aguantamos con una dictadura alimentaria, con una dictadura ecologista y con una dictadura animalista. Esto, esto no, esto es lo que debemos saber muy bien, es que en Europa todo esto puede acabar. Bueno, vamos a seguir hablando de las elecciones europeas, pero ya acercándonos ya más todavía a nuestro país, desde el plano político. Decías al principio de la entrevista que el Partido Popular lo está planteando casi como un plebiscito, el gobierno de Pedro Sánchez lleva ya en los pocos meses de legislatura, de la legislatura actual, unas cuantas piedras y bastante gordas en la mochila. Entre ellas, pues no sé, se me ocurre la amnistía, evidentemente, es la más reciente. Bueno, la más reciente podía ser lo de la señora del presidente, pero bueno, en el caso de la amnistía. Una victoria del Partido Popular, no sé si terminaría de apuntillar de algún modo esta legislatura. Yo no soy tan optimista como la gente del Partido Popular. Desde que Pedro Sánchez cedió al poder con una moción de censura, apoyándose en toda la peor clase política, podríamos decir, española, a Pedro Sánchez se le perdona todo. Entonces, tiene casos de corrupción casi desde el comienzo de su legislatura, de su mandato y en la última, como dices tú, en el último año, hemos tenido el tema de los puticlus del Tito Berni, que mientras con una mano votan contra la prostitución, con la otra se iban de prostitutas. Tenemos el caso Ocoldo, que es gravísimo, de corrupción, que afectan varios ministros de su gobierno. Imagínate tú esto en un gobierno del Partido Popular. Hubo gente que tuvo que dimitir por unos trajes que luego, diez años o quince años después, han sido asueltos. Tenemos casos gravísimos como que la mujer del presidente del gobierno haya hecho negocios con su nombre cercano a la Moncloa, porque a ver a qué señora desconocida va a grandes empresas como Indra, el Corte Inglés o las empresas que sean, o Telefónica, dice que quiere montar una cátedra que me dé tantos millones y un software y demás. No se lo dan ni al tato. Claro, si eres la mujer del presidente del gobierno. Otra cosa es que los que entendemos de tribunales planteemos la duda. ¿Puede ser delito o no? Parece ser que el juez lo tiene bien atado a algunos de los delitos, que son más que evidentes en algunos casos, pero eso lo tiene que terminar la justicia tras una instrucción y un juicio justo, si es que se llega. Pero éticamente es tan reprobable que la mujer del presidente del gobierno se haya dedicado a hacer ese tipo de negocios en las esferas circundantes con el poder de su marido, que como yo no me puedo imaginar a ninguna mujer de ningún presidente del gobierno, y todas han sido profesionales muy importantes y muy reconocidas en lo suyo, no recuerdo ni siquiera la mujer de Zapatero o de Felipe González, por hablar de dos socialistas, que ni siquiera tuvieran en los medios de comunicación tanta relevancia y tanta presencia como la mujer de Pedro Sánchez. Es decir, cuanto más alto el nivel profesional, intelectual o educativo de las personas, menos se meten en estos líos. Menos se meten en estos líos. Tanto Pedro Sánchez como su mujer tenían que haber sido conscientes de que representan a España, de que representan las más altas magistraturas. No podemos imaginarnos a la reina Leticia haciendo de intermediaria de venta de colchones o de venta de vinos por China o por… ¿Entiendes? Pues tampoco nos podemos imaginar a la mujer de nuestro presidente del gobierno Bueno, pues haciendo de intermediaria para dar cursos, para ofrecer que empresas se lleven un contrato, se lleven otro, que legalmente, volvemos a repetir, o a lo mejor penalmente, no sé dónde acabará esto, pero ética y moralmente, como hablaba Pedro Sánchez en la oposición, que estaba todo el día con la palabra ética y moral en la boca, refiriéndose a Rajoy, dónde ha quedado la ética, dónde ha quedado la moral. No se trata de que la mujer de César sea honrada, sino que además tiene que parecerlo. Además tiene que parecerlo. Y en este caso yo creo que se han superado todos los límites. Efectivamente. Bueno, eso, los límites se han superado en este sentido, pero Pedro Sánchez los lleva superando desde hace mucho tiempo y ahora ya sí vamos a ir al tema este de la amnistía. Les va dando a sus socios todo lo que le piden con independencia de lo que dijo que no se les iba a dar y lo que es más grave, respaldado por todo su equipo que de cara a la galería dicen unas cosas, pero después votan otras, ¿no? Sí, bueno, no sé si te estás refiriendo a Paje o a los diputados que han sido más o menos del PSOE. Paje no puede decir todo. A Paje solo le creen los que no viven en Castilla-La Mancha o los que le votan y son fieles votantes del PSOE en Castilla-La Mancha. Los demás y cada vez más gente lo tiene muy calado. O sea, Paje es capaz de decir una cosa y la contraria igual que su jefe, Pedro Sánchez. O sea, no puedes decir que la amnistía es un ataque a la igualdad y luego estar reunido con tu diputado en Castilla-La Mancha y no pedir su dimisión o su reprobación. Los ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha, por ejemplo, entre ellos el guadalajareño Alberto Rojo, que yo le he preguntado a Nesraldo que, a ver, si tienes un poquito de dignidad, sal un día y explica por qué, como dice ahora Paje, también vas a hacer a Guadalajara diferente a Cataluña. La vas a hacer inferior a los vecinos de Guadalajara. Porque Paje en el fondo está diciendo eso. Si dice que es un ataque a la igualdad, está diciendo que los que han votado sí a la amnistía, entre ellos Alberto Rojo, están cometiendo un ataque a la igualdad de los guadalajareños respecto a los leridenses o a los gerundenses o a los barceloneses, yo qué sé. Entonces, es un cinismo, de una hipocresía, lo del Partido Socialista, desde que llegó Pedro Sánchez, que es que algún día sus votantes se darán cuenta y reaccionarán, pero los libros de historia lo dejarán como una etapa negra en la historia política, moral, la honestidad, la verdad. Pedro el fangoso, como le llama Jiménez Losantos, Pedro Jiménez Losangoso, o sea, achaca a los demás lo que hace él todo el día. O sea, él está todo el día polarizando, inoculando el odio en la sociedad española para mantenerse en el poder, enfrentándose a animalistas, feministas, ecologistas, independentistas, porque no tiene ideología, no tiene programa, no tiene valores. Lo único que tiene es un ansia de poder para convertir a España en lo que la está convirtiendo en una autocracia, en la cual es el caudillo, y no te olvides, Solano, que el siguiente paso va a ser un referéndum, vístanlo como lo vistan, y en unos años, estamos muy cerca del 31, su fin, el fin último de la Agenda 2030 de Pedro Sánchez, es un referéndum república-monarquía, y para eso está poniendo las bases para destruir la cohesión y los valores de España, y que en el 31 se vea como normal que los españoles puedan decidir entre una monarquía o una república, que obviamente estaría presidida por él, y donde no cabría, como en el 31 del siglo pasado, ninguna oposición de centro-derecha a su dictado político. Da pánico, todo este plantel. En fin. Todo lo de Pedro Sánchez da mucho pánico, sí, porque es un personaje sin escrúpulos, sin valores, no tiene frenos morales, o sea, utiliza el Estado, ya lo vimos con los cinco días de reflexión, no tiene ningún freno moral, es una persona que no tiene escrúpulos, y podemos temernos, si los socialistas no acaban con él, él va a acabar con España. Estoy convencido. Ya seguirá habiendo todo esto. Yo quiero ser optimista, pero bueno, ya seguirá habiendo. Roberto, tenemos que ir finalizando, pero hay un par de temas de los que te quiero preguntar, ya más en el ámbito, trasladando un poquito todo esto que hemos estado hablando hasta ahora, más en el ámbito provincial, y vamos a comenzar con San Vidal, con el que fuera alcalde de Fontanar, que me parece que hay condena, ¿no? Sí, bueno, parece ser, un medio de comunicación de Guadalajara ha conseguido una sentencia de un asunto de 2017, cuando era alcalde socialista de Fontanar, en el cual, pues, parece ser que según la condena, que todavía no es firme, agredió entre unos amigos y él a un taxista porque no los quiso llevar, porque alguno del grupo iba ebrio. Entonces, se le ha condenado por un delito grave y un delito leve, es decir, con antecedentes penales, ya que es una cosa muy gravísima, y además por dos delitos, como agresiones y como daños. Él recuerdo que cuando hace unas meses tuvo que dimitir por unas voces que le pegó de forma, un acoso a una funcionaria municipal, él dijo que en un comunicado quien me conoce sabe que no soy así y tal. Hombre, cállate, si tienes un juicio pendiente por agresión y daños a una tercera persona, por lo menos no digas sandeces y no digas mentiras, por lo menos pide perdón, disculpas, lárgate, que fue lo que hizo, pero no digas que quien me conoce sabe que no soy así. Con esta sentencia, que aún no es firme, repetimos, demuestra que sí, que sí es así, que es un personaje que utiliza, no vamos a decir la violencia, pero sí, según la sentencia, cuando se le lleva la contraria. Entonces, muy bien que esté fuera de la política y nuestra más enérgica condena a este tipo de actitudes, vengan de donde vengan, aunque sea de un alcalde socialista como el de Fontanaro o alcalde independiente, porque ni se puede permitir ni consentir estas actitudes en personas civiles de la calle, como digo yo, mucho menos un representante que, como decíamos antes, de Pedro Sánchez y Begoña Gómez, deben dar ejemplos de moralidad, de honestidad, de grandeza, y no contrario, estar todos los días en el punto de mira por todo lo contrario. Así es. Bueno, vamos a ver, porque esta no es la más reciente denuncia que tiene aquella por vocear a una empleada pública, me parece. Esta condena todavía no firme, esta sentencia no firme, es relativa a una denuncia anterior, entonces. Sí, es de un tema del año 2017, por lo que he podido leer de otro medio que lo ha publicado, de Guadalajara, no hemos podido acceder a la sentencia, estamos en ello, todavía en el Heraldo, pero sí parece ser que la sentencia es recurrible, tienen diez días, y que todo lo que estamos hablando aquí son los hechos que figuran en la sentencia en 2017. Ya sabes tú que los tribunales y más en esas zonas turísticas donde tienen miles y miles de asuntos por la llegada de cientos de miles de personas en verano, pues a veces tardan más en salir los juicios. Tampoco es que estemos de acuerdo con ello, pero porque la justicia si no es rápida, no es justa ni eficaz. Así es, finalizamos con otra noticia que también bastante llamativa. El PP, Leo, el titular del Heraldo de Linares, el PP, exige al presidente de la Diputación, José Luis Vega, que dé la cara tras anular el concurso para adquirir un local, un local en Mondejar, de donde es, además, alcalde José Luis Vega, presidente de la Diputación. ¿Qué está pasando con todo esto? Bueno, para esto, José Luis, necesitaremos un monográfico, pero voy a intentar resumirlo en un minuto, que no sé si es lo que tenemos. José Luis Vega quiere hacer una especie de museo etnográfico en la zona de la Alcarria Baja dedicada a los museos, a las denominaciones de origen que hay en esa zona entre Loranca, Mondejar, Álvarez, que es vino, aceite y miel. Entonces, según empiezan a arder las redes sociales de la zona y los partidos políticos de la oposición, parece ser que le echa el ojo a un local de una vecina de Mondejar y hace un decreto que sale publicado el 30 de abril donde dice vamos a comprar por 300.000 euros un local para dedicarlo a esto, a centro de interpretación, bla, 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 bla. Tiene que tener tantos metros en planta baja, creo que son 600, más un mínimo de 1.000 euros en 1.000 metros entre todos, y que además este tal y este Pascual. Bueno, dices, pero si este es el local de fulanita que ya ha hablado este señor con ella y demás y que tal. Entonces, no parece descabellado ni la compra ni el precio ni todo lo demás. Lo que sí ha llamado mucho la atención es que se haya revestido como concurso, como denunciaba el PP, un acto que parecía que ya estaba decidido de antemano. Es decir, si yo me quiero comprar un local pues hago una propuesta y informo a los partidos de la oposición que no informó y lo compro, lo conto a las bendiciones legales, miramos tres o cuatro locales y el que mejor nos parezca con los técnicos tal. Pero revestir de concurso una decisión que parece ser que ya estaba tomada y con un concurso donde faltaba decir que además la propietaria sea fulanita de tal. Claro, el PP dio la voz de alarma, los vecinos, el heraldo se hizo eco, sacamos incluidas las fotos y demás y además con una pregunta muy llamativa. Usted pone en el concurso que tanto pero no dice si necesita reformas o no porque es una de las partes peores de ese concurso que me puedo gastar luego 300.000 otra vez, es decir, 600.000 en total o me va a costar un millón arreglarlo. Usted tiene que definir el precio total entre lo que nos va a costar el local, las reparaciones que vamos a hacer, lo que nos va a costar a la diputación este local. Entonces, la cuestión está en que al final incluso queriendo involucrar a la oposición en mitad del concurso que ya no se podía, dándoles dos días para alegaciones cuando el concurso ya estaba fijado y no había ese plazo porque es anterior, entonces la oposición le dijo, mire usted, no cuente con nosotros para una ilegalidad, usted anule el concurso y empiece a hacerlo bien desde cero y es lo que ha hecho José Luis Vega. No le ha quedado más remedio que anular el concurso y empezar desde cero, pero todavía lo que no ha hecho ha sido dar explicaciones porque al señor, al padrone de Mondejar, como le llaman allí, ¿no?, pues nunca se ha dignado a dar explicaciones de cuando ha cometido alguna barbaridad esta de prepotencia y de aquí ordeno y mando yo. Entonces, estaría bien que el señor José Luis Vega, igual que hizo con lo de los premios provincia de Guadalajara, entregándolos y dejando que se le entregaran y no poniendo las bases que estuviera prohibido dárselo a su círculo cercano, todavía no ha dado ninguna explicación. Pues va siendo hora que el señor José Luis Vega se baje del pedestal y empieza a dar explicaciones porque los políticos pasan y los periodistas independientes seguiremos otros 20, 30 o 40 años más que son los que ahora mismo llevamos pidiendo explicaciones a toda esta gente que hace cosas sin contar con los demás de forma autoritaria. Muchísimas gracias, Roberto Mangas, por todas estas explicaciones que nos ha dado en modo opinión y en modo exposición de hechos también. Seguiremos hablando con el lado de Linares a través de Ángela Hornero viernes tras viernes para seguir los titulares que más más llamativos o que más revuelo han alzado desde aquella cabecera. Gracias y seguimos hablando y el domingo a votar. Muchas gracias José Luis un abrazo fuerte para todos tus oyentes y sí, hay que votar el domingo porque nos juntamos mucho en Europa. ¡Gracias!